y ya va grabando tu tienes que salir en el video entonces que te voy a hacer famoso traiguitos y lentes? yo si mira ahi hay unos nuevecitos bueno el café esta para aca y ya va no te amo mira el café no te amo no te amo no te amo no te amo eh? hay que quitarte tu sale pura agua ya sacas no porque primero se echa bueno ya este aqui es este nombre cacao ahora es monte ahora es monte jajaja mira sembrar con ese no ocupa azúcar no bello aqui se venden los de atún creo por aqui venden los sándwiches ahhh andale estos son los que me gustan y 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 ¡Gracias! 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 Vamos a ver. Aquí bolívales. Aquí andamos. Cortando árboles para la tumba con el chiscao. Mira. Bien chulada mi gente. Aquí abajo estaba un lago de agua. Ahí para abajo. Para ir a las mojarras. A llenar la bomba. Para fumigar. Aquí andamos. Mira mi gente. Con las pinches. Estil. Ahí estamos mi gente. Saludazos. Pura buena vibra con el baile de Michoacán. Mira nomas. Qué chulada mi gente. Acá como en el rancho. Ahí quedó. Ahí quedó. Esos huesos. Los dejamos para el frijol de vara. Ahí están sus camaradas. El dueño de la máquina. Jajaja. ¿Cómo volaste? Fuevales. Mirenlo. ¡Hachisco! Estonia. ¡Chaleo! Fusion. Fuevales. 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 Esa pasar. Fuevales. Fuevales. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy terminando el día! ¡Estoy comiendo hasta las 5 de las! ¡Gracias! ¡Es mío! ¡Gracias! mira, a un caldo lo trae mira mira lo que veo mira, yo era para afuera mira el compa chisco el comino, mira yo me voy a echar un vistazo ranchero para recordar el rancho mira, este vale pues acabamos vales aquí se quedó bien vacío mira todo se fue salud es el guache de mi chau